Historia de Eugenio Espejo Eugenio fue uno de los próceres de la independencia de quiteña. Nació en Quito el 21 de febrero de 1747. Su padre Luis Santa Cruz Espejo, indio quechua de Cajamarca, Perú. Ayudaba al fraile José del Rosario, médico de la misericordia, en el único hospital de Quito. Su madre la quiteña es Mulata María Catalina Altaz. Médico a los 20 años de edad, graduado en leyes civiles y canónicas. Escribió entre 1779 y 1781 el nuevo Luciano de Quito. Marcó a Porcia Cantón y la ciencia blancardina obras de crítica mordaz. A la ciencia quiteña que desembarcó el análisis del sistema educativo de entonces. En el retrato de Golilla, 1781 calificaba a Carlos III del rey de las barajas. En 1783 las autoridades trataron de deshacerse de espejo. A quien montojeaban de relinchoso, travieso, inquietoso, subversivo, designándole médico a una expedición científica a los ríos de Para y Marañón. Espejo se negó a este juego y fue arrestado. Dos años después, el cabildo de Quito le pidió un instructivo para prevenir la viruela. Espejo produjo unas reflexiones históricas y enfermedades contagiosas. Cuadro exacto de costumbres y condiciones sanitarias de Quito y valioso aparte de la literatura científica. Atacado por médicos reaccionarios, fue a Lima en 1786, pero se quedó en Río Mamba, pues los curas de la zona le pidieron refundar el informe del alcalde y colector de impuestos reales que acusaban de abusos a los indios. La formación de Espejo transcurrió entre la influencia del probalismo, jesuita, en los libros hipócritas y janzamientos. En su faceta de escritor, Espejo fue uno de los comunicadores de las ideales nacionalistas defensor de la libertad y justicia de derechos humanos y crítico de la sociedad ecuatoriana en el siglo XVIII, que se encontraba bajo el dominio español. Su estilo de escritura se caracterizó por ser irónico, satírico, la cual resultó polémico en una época en la que se emperaba la esclavitud, la pobreza y las estrictas normas de religión. Algunas obras de Eugenio Espejo fueron Memorias sobre el corte de Quinas 1792 Voto de un ministro togado en la audiencia de Quito Cartas teológicas 1780 Cartas de Rehovambenses 1787 El retrato de Golilla fue la obra más auténtica de Espejo, caracterizada por la satírica y satírica rey del Carlos III y José Galvárez Ministro colonial de las Indias en 1781 En este fragmento, el escritor Eugenio se refiere a la invasión española en que tradujeron un idioma extraño y propuso contar la leyenda de dos idiomas para que se vea la diferencia y contentar a todos Al final, Eugenio muere el 26 de diciembre de 1795 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!